qué hermoso y qué terrible ser de deportes antofagasta hermoso porque para los que los que llevamos a los colores estos colores que están acá atrás en el corazón vamos con cada fin de semana al estadio con la ilusión de que antofagasta se quede con los tres puntos sea la distancia que sea sea el rival que sea y qué terrible porque qué sufrimiento es ser de club de deportes antofagasta hasta el final con lo último y estas victorias como la del día de hoy victoria porque al final al final de cuentas santofagasta pasa a la siguiente ronda a semifinales de la liguilla por el ascenso como en la segunda plaza de ascenso a la primera división del 2024 al vencer en lanzamientos penales a san luis de quillota un elenco muy pero muy complicado un elenco muy duro que se paró muy bien atrás no solamente el partido fue un partido de 180 minutos que se inició en quillota el día jueves pasado y se complementó el día de hoy en el cargo de bascuñán con el arbitraje dudoso de cristian garay que estuvo muy sensible en los cobros en contra del club de deportes antofagasta y nos llenó de tarjetas amarillas esto también va a tener consecuencias por ejemplo con la suspensión de lucas sosa para el próximo partido antofagasta el día de hoy poquito muy pero muy poquito en lo futbolístico el primer tiempo llegó muy poco fue más el elenco de salud de guillota que se adueñó del esférico con para variar humberto suazo como figura excluyente que aprovechó la única pelota con espacio la segunda que tuvo la primera el primer tiempo tuvo un remate franco a portería que pegó por el lado que lo suma el arco de tomás jiménez y después en el primer tiempo en el segundo tiempo un balón que llega a las espaldas de cristian díaz aprovecha que con un globito maravilloso como en sus mejores años como en su primer chupete puso la primera diana y las dudas los fantasmas para club de deportes antofagasta y gracias a dios y gracias a los delanteros que tenemos el pivoteo de el tucumano contrario se encontró en la diagonal a luis guerra que venía reapareciendo y con un surazo arriba batió la resistencia del buen portero avellaneda el golero del elenco de salud de guillota con eso nos fuimos a la tanda de penales a la fatídica tanda de penales donde en el arco norte que tantas alegrías le ha traído los lanzamientos penales recordemos la última definición con con el mono sánchez como figura alguna clasificación también contra curicón alguna copa chile anterior y que por ahí tuvo una eliminación antofagasta cuando presentó una copa chile pero hoy el día de hoy al tucumano contrario podemos perdonar absolutamente todo fuera de su definición de penales como decíamos en el barrio el que la hace la deshace una de cal y una de arena y ahora el tucumano contrarias falló en su primer lanzamiento de antofagasta el lanzamiento penal del tucumano y que mantuvo en vilo a todos los hinchas del club de puerto de antofagasta gracias a juan carlos gavete que en el cuarto penal del san luis de guillota cuando pudo haber quedado match point el elenco guillotano mandó su penal a las nubes el que la hace la deshace fue el que hizo gol en el partido anterior y el día de hoy falló y afortunadamente antofagasta fue más eficiente más más eficaz en los la declaración de chapadías post partido que chapadías se tomó la responsabilidad es asumió la responsabilidad del gol de chupete suazo dijo que la que había sido por responsabilidad por culpa de él según las palabras del propio chapadías que incluso derramó algunas lágrimas en el partido su equipo lo mandó arriba lo bancó según las palabras de él y él pidió patear un patear un penal le dijo al profe amigo profe yo quiero patear y tuvo la responsabilidad en el en el mata mata en el séptimo penal y me digo en el sé en el séptimo penal para dejar antofagasta match point y que después ya notelo bien la clasificación tiene nombre y apellido tomás jiménez el conejo cuidaduvo de club de puerto antofagasta 2 al número 22 tapó el penal de daniel viveros y con esto la alegría para los 3.800 hinchas de antofagasta que fueron al cambio de acuñón en horario laboral y que con eso catapulta el elenco puma a seguir soñando a seguir ilusionado con subir a la primera división de volver al fútbol grande de nuestro país y que gracias a la tapada el de las manos bendecidas tomás jiménez volando su mano al palo de su mano izquierda pudo tapar el penal de daniel viveros y con esto antofagasta seguir soñando con poder subir lo que sí en lo futurístico muy aldea antofagasta pero con este plantel que sentimos que se nos quedó corto que falta algún creativo arriba que con la lesión del sábado día lo hemos echado bastante de menos que con la lesión de bueno con la enfermedad de brian ortado que volvió que tiene un penalazo para para igualar las acciones en el quinto penal antofagasta ha sido algo timorato en lo ofensivo pero hoy día con aplomo con jerarquía antofagasta se quedó con el triunfo por penales pero ojo antes antofagasta lo gana hace bastante rato en el torneo y es clave que ya en la próxima ronda de semifinales esperando rival antofagasta hace que pueda llegar nuevamente a la victoria para seguir soñando seguir ilusionados con que este equipo el albiceleste club de porcento basta pueda volver al futuro grande de nuestra de nuestra primera división la transmisión la viste por supuesto a través de nuestras redes sociales en el facebook de timeline.cl y la próxima fecha por supuesto cuando antofagasta vuelva a jugar con la liguilla todo lo puede seguir a través de nuestras redes sociales conectadas tiene que estar siempre conectado y atento al medio digital número uno del norte del país un abrazo a seguir saludando a los hinchas de club de porcento basta chao